¡Ey! Megan Montaner, Entre Tierras. Entre Tierras. Una mujer empoderada, vuelves a un papel también de mujer fuerte, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser? Pues espero que sea un pelotazo. No, de verdad. Te hizo el tráiler y yo lo he pensado. Ya veremos. La verdad que yo, cuando lo estábamos grabando, llegó un momento en el que no eres ya nada objetiva y no sabes ya ni lo que estás haciendo. Y dices, a ver, señores, por favor, ¿esto funcionará? ¿Esto de verdad no? Y cuando me pusieron los dos primeros capítulos, me sorprendí muy gratamente. Y dije, oye... ¿Por qué? ¿Por qué no tenías la sensación cuando lo grabas de cómo se iba a producir? No, de repente te pierdes. De repente hay un momento dado en el que ya no... Yo, en mi caso, igual otros son capaces de verlo con plena claridad, pero yo en mi caso ya no sabía ni lo que estaba haciendo. Había un momento ya de decir, uish, vamos por el buen camino. Y tenía muchas dudas y muchos miedos. Entonces, por eso digo, cuando vi esos dos primeros capítulos, ya fue como de... Vale, puedo estar tranquila. Veremos también cómo van el resto de capítulos, porque eso yo ya no lo he visto. No sé cuántos has visto tú. ¿Tú cuántos has visto? No, no, ninguno. Ah, no, no, nada, nada. Vale, vale. ¿Tú sí? Vale. ¿Te gusta? El cámara la gusta. Yo voy a ciegas. Así que, pero me ha recordado mucho... Me ha recordado de Sin Identidad, de al final esto de... Te llevan por un lado, tal, tal. A mí fue una serie que me marcó mucho. Lanzó un mensaje muy feminista, muy importante, ¿no? Sí, totalmente de empoderar mucho a la mujer, ¿no? Y decir, en aquella época, finales del franquismo, en la dictadura, ¿cómo coge? Y de alguna manera dice, aunque yo provenga de un estatus social pobre, pobre, que no puedo casi llevar el pan a casa, me voy a sacrificar para intentar buscar un lugar y hacerme con ese lugar solamente. Y eso que cuando llega a casa de los Cervantes es alguien que la tratan con una hostilidad que no veas. Nadie la recibe de buenas maneras. Y aún así... Sí, pero por eso te digo que aún así la tía coge y lucha para hacerse su hueco y lo conseguirá en un mundo muy difícil que eran todos hombres y no podías coger y llevarle a contrarre a nadie. No, no. Me decía antes Juanjo ahí explicando a su personaje y la compramos, tal. Yo digo, uff, qué duro. Bueno, pero es que esto ha pasado. Imagínate, bueno, ha pasado y sigue pasando. Es que eso es lo fuerte. Al final dices, parece que es algo muy lejano, pero la realidad es que, por desgracia, continúa. ¿Tú qué tipo de actriz eres? Que yo estoy hablando últimamente mucho del método. Me encanta esa pregunta, pero me encantaría que me la contestaras tú a mí, ¿sabes? ¿Qué tipo de actriz soy? Porque es una pregunta que, claro, yo como actriz no sé. Pero digo, ¿cómo trabajas tú los personajes? A eso me refiero más. Pues, a ver, es que esto de método que dices, no soy una actriz que coja y necesite estar durante media hora preparándome o más para meterme en una situación. No, es cierto que durante la carrera vas cogiendo muchas herramientas y entonces te sirven también a la hora de poder conectar muy rápido. Y esas herramientas son las que utilizas al final por la experiencia que vas adquiriendo a lo largo del tiempo. Entonces, sí que tratas de conectar y sustituir, pero ya de un modo como mucho más rápido. Es que decía, viendo el tráiler, como ella se meta en el papel, ahora ha sufrido la... No, yo soy intensa, además. Sí, o sea, me cuesta poco conectar, pero cuando conecto... Pero también te digo que enseguida también cierro la puerta. Bien, pues muchísima suerte con Entre Tierras y que haya segunda temporada. Ojalá.